El linaje continúa preparándose para la celebración de dos años de Roman Reigns como campeón y mientras esperamos la llegada del jefe tribal, pero hablando de campeones, mi invitada es la persona que retará a Liv Morgan por el campeonato mañana en Clash at the Castle, ella es la reina de espadas, Shayna Baszler. Shayna, en menos de 24 horas, tú, yo voy a ser la campeona de SmackDown. ¿Y sabes cómo voy a quitar ese campeonato, Kayla? Voy a hacer que Liv Morgan sufra. Voy a destrozar, arrancarle miembro a miembro, voy a destrozar cada coyuntura que yo pueda agarrar y voy a darle la vuelta, la voy a retorzar. No importa lo que digas, yo no tengo miedo. Y en Clash at the Castle yo no voy a rendirme. De hecho, voy a arrancarte a ti el brazo. Muy bien. Me gustaría ver cómo lo intentas. Pues mírame.